Su grupo preferir extra en vivo, detrás de las cámaras con Papaco Los caballitos son así, más o menos así Desde niño quise un caballito Hoy de grande tengo bastantitos para escoger Los viejitos son los más bonitos También tengo dos o tres güeritos, lo van a ver Yo no tengo facha de quinete Pero sé cómo portar un cuete y lo van a ver Setecientos caballos de fuerza La que me trae por la carretera volando me ven Los corridos siempre en las bocinas Y Chalino siempre las domina a volumen al cien Pero ya que me ven entradito Las gilgueras son estelito pa' amanecer Si me ven en la bola tomando Soy el que trae sombrero de helado y botas también Tengo amigos que brincan conmigo Porque saben que yo no me aguito Va a responder No me espantan, tampoco me sobran Los chingazos aquí son de plomo pa' que sepan bien Por ahí andan dos, tres envidiosos Porque saben cómo me la gozo siempre atender Las canicas son para los niños Las patadas pa' los que hablan sin saber Y yo solito me pongo al toro Los chingazos aquí son de plomo pa' que sepan bien Yo siempre ando pa' arriba y pa' abajo No se pique ni lo que trabajo Ahí me va bien Mejor cuiden la polla que tengan A este gallo no hay quien lo detenga Ni no soy tren Los panales son de las ovejas La tentación es cuando me dejan de probar la miel Me amanezco y nadie dice nada Y si quieren yo le doy la larga Todito al cien Con norteño, toloche o banda De un picada aunque sea con guitarra Hasta si me ven Soy alegre con mis camaradas Y un consejo para otra camada Pórtense bien